Filtran la pelota, Espinal en el círculo central, abre la cancha, apertura para la derecha, aparece Ángel Barrios ante la presión de Zacasa. 40 minutos, el partido sin goles, con la pelota el Victoria Aranda, el apoyo con Espinal, aparece Guevara, ocupa más el Victoria de Selvin Guevara. Espinal, la pide a Aranda, muy activo, en la primera parte Héctor Aranda manda este centro buscando a Mackenzie, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Del Victoria! 41 minutos de partido, jugada elaborada de la Jaima, el centro de Aranda para Mackenzie, el panameño de cabeza ante la salida de Ortiz, define para encontrar el 1 a 0 en la Seima. Se estrena como goleador en Honduras, Aldair Mackenzie, gran cabezazo, una mala salida de Ortiz, un buen pase sí de Aranda, se animó para pegarle como venía con la cabeza, la desvía hacia la red y así la Jaima, antes que termine este primer tiempo, marca el primero, lo apreció claramente, sale el guardameta mal, se equivoca, pero el acierto fue de Aranda y por supuesto de Mackenzie, ¡qué de cabeza marca! para que la Jaima ya esté ganándole 1 a 0 a Maratón. El pase, el pase de Aranda, la anticipación de Aldair Mackenzie, porque está sobre la marcha Javier Rivera, entre el portero Luis Ortiz, que comete un gran error, no sale a nada, sale a cazar mariposas, tiene mucha complicidad para que aproveche Aldair Mackenzie y se estrene, rompa la sequía y responda, puede decir, catinado estuvo Názar. Y estaba pensando sacarlo, dijo Raúl.